El Consejo Nacional Electoral de Venezuela emitió este domingo un comunicado en el que ratifica la vigencia de la suspensión de tres diputados opositores del Estado Amazonas. Los legisladores indígenas, Nirma Guarulla, Julio Igarza y Ronmel Guzamana, fueron denunciados por el oficialismo ante el máximo tribunal por una supuesta compra de votos en su elección. Después de meses de esperar una resolución de sus casos, los diputados decidieron reincorporarse a la Asamblea y el jueves pasado tomaron juramento de sus curules. Sin embargo, el CNE recordó este domingo que, este poder electoral no ha admitido ningún acto administrativo relativo a la mencionada elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, nominal, lista y representación indígena por el Estado Amazonas. Por ello, se dice, está vigente la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas, acordada tras la sentencia emitida de pasado 30 de diciembre por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. El Consejo sostiene que, al incorporar a los diputados, la sentencia fue desacatada por la directiva de la Asamblea Nacional. Por su parte, la directiva de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUF, desdeñó el comunicado del CNE. La sentencia del TSJ, del 30 de diciembre pasado, impidió que la oposición alcanzara la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional. En aquel momento, la MUF denunció un supuesto golpe judicial.